Hola, me da mucho gusto estar aquí con mi querida Nuria. Ay, a mí también te quiero Andy, muy bien, contenta de que estés con nosotros. Oye, es que me invitaron al Dicho y estoy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo te ha ido en esta parte digital de las entrevistas? ¿Cómo te sientes? Muy bien, estoy contenta, llevo ya año y medio aquí formando parte de esta gran familia de Como Dice el Dicho, que también es la familia de Esta Historia Me Suena, y justo llevo toda la parte digital, así como tú en el CEA, pero lo hacemos ahora aquí en Como Dice el Dicho, entonces entrevistamos a actores, nos metemos a sus campers, a la vida ya un poco más privada, ya sabes, intimidad, revisamos sus bolsos, bueno, imagínate todo lo que no he hecho, ¿eh? Oye, y te ha tocado encontrar algo que digas, ¿no lo vamos a sacar? Sí, ¿sí? ¿Pero qué crees? Sí sale, sí sale porque nos gusta la polémica, amigo, nos gusta. Oye, pero ahora que estamos con el TikTok ha sido una locura porque de repente ves a los actores que dicen no, yo no voy a hacer ningún TikTok y de repente los convences, como aquí mis ojos, los convences y sale algo bien padre, les encanta hacer TikToks, es muy divertido. Oye, mi querida Nuria, tú que estuviste en el CEA, invita a todos los chavos que estamos ahorita en época de convocatoria a que no pierdan esta gran oportunidad de formarse en la escuela. Por favor, para todas las personas que nos están viendo, para todos los chavos que en algún momento soñaron con ser actores, déjenme decirles que los sueños sí se hacen realidad y se hacen realidad en una escuela que se llama CEA. Es una maravilla de escuela, tienen los mejores profesores de México, de América Latina en actuación, de verdad, es que están súper bien preparados, tenemos las mejores instalaciones, sales con una formación para televisión, para teatro, para cine, sales hasta también, si tienes capacidades como bailarín, porque también tenemos unas clases de baile increíbles. A mí me hicieron bailar y yo dije, o sea, ¿de verdad? ¿de verdad? O sea, entonces sales muy bien preparado, los invito a que se sumen y a que formen parte de esta convocatoria del 2020. Yo soy exalumna, egresada, estoy muy contenta de haber formado parte de esta escuela y ser parte de esta historia, ¿no? De actores del CEA, de Televisa. Pues Nuria, te seguiremos viendo. Sí, gracias. Y como les han dicho, a través de todas estas grandes entrevistas que nos llevas a través de las redes. Gracias. Y pues nos vemos ya muy pronto. Nos vemos muy pronto, no se pierdan su capítulo, lo pasado pisado por las estrellas, ¿ok? Va a estar Andy. Y Nuria Gil, que es un orgulloso. Ya.